El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, viajó a Nueva York, donde sostiene reuniones en el marco de su participación en la Cumbre del Agua. Este lunes recorrió los terrenos que alojarán el Centro de Resiliencia Ambiental, ubicados justo enfrente de la Estatua de la Libertad. Para encontrar soluciones para enfrentar la crisis climática, para enfrentar el tema del calentamiento global, para buscar soluciones ambientales a escala global. Seguramente vamos a poder establecer una agenda de coordinación que va a incluir el intercambio con lo que será la Universidad de Ciencias Ambientales, que es en aquel lado, la vamos a ver, se alcanza a ver aquí a la distancia. Va a ser un proyecto impresionante, además en esta ciudad que representa tantas cosas, va a ser un gran proyecto. Así es que un gran honor estar acá, miren la vista nada más para que rematen allá la Estatua de la Libertad. Y estamos listos para establecer una agenda de coordinación con la Ciudad de Nueva York. La Cumbre Ambiental se celebrará este miércoles en las instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Informo para Noti13, Juan Carlos Huerta Vázquez.